Bueno Luis, se viene un partido muy importante para Atlético Güemes, con la ilusión del primer triunfo en fase final. ¿Cómo crees que se va a dar el partido ante el subcampeón de la última edición? Sí, seguro. Sabemos que estamos jugando con un gran rival, con talleres, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro. Estamos muy ilusionados por hacer un gran partido y por pasar de fase, ¿no? Sabemos que es muy importante para nosotros en el momento en que estamos tener una victoria. Eso te iba a decir. ¿Qué es lo que les está faltando? Porque Güemes venía de ser una de las revelaciones de la edición pasada, de la temporada pasada, la Primera Nacional. ¿Qué les está faltando para lograr un triunfo? Y creo que bueno, hace varios partidos que venimos, que no se nos da el triunfo, venimos en varios empates, una derrota. También un poco de suerte, nos están llegando, nos están convirtiendo y las que tenemos, bueno, no las podemos hacer. Pero en el momento que nos comemos un poco más, bajemos un poco la ansiedad, el equipo se va a ordenar. Tenemos un gran plantel y yo creo que vamos a andar muy bien. ¿Qué opinión tenés de la Copa Argentina? Vos la subiste a jugar con defensa, con Gode Cruz. Y bueno, ¿cómo ha sido esta llegada a Güemes que te da la oportunidad de volver a la Copa? La verdad que muy feliz de que llegue a Güemes. Estoy muy contento del dirigente, todo que me hayan elegido para venir a Güemes. Y la Copa Argentina, la verdad que es muy linda. Cada vez que me tocó jugar los partidos, hicieron muy lindos partidos. Es una Copa muy interesante, así que la verdad que sea un gran partido, ¿no? Bueno, por lo pronto, como te decía, Güemes tiene un par de antecedentes en fase final. No logró ganar todavía. Pero bueno, me imagino la oportunidad de hacer historia en el club. Sí, seguro, seguro. Estamos con toda la ilusión, ¿no? La historia de ganar, hacer una partida y pasar de fase para también quedar en la historia del club, ¿no? Que es más importante. La última. Y llevándote a un paso anterior en tu carrera, a Dorados de México. Contá un poco cómo fue ser dirigido por Diego Armando Maradona. Bueno, la verdad que, como siempre digo a la gente, fue una... Primero no lo pensaba que me iba a tocar a mí, de tantos jugadores que me tocó a mí. La verdad que fue una experiencia increíble. La verdad que lo pude vivir yo. Sentí privilegiado a los argentinos que estuvimos ahí. Y fue un año y una experiencia, yo como tanto mi familia, increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver.